Y yo sigo haciendo mis billetes, tú sabes que la máquina nunca para Representando las zonas a Luis Guanajuato, Monterrey y Guadalajara Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Naruto Henry Mex Parece ser que esta serie de evolución musical de tu rapero favorito en el canal Ha sido muy bien recibida por parte de ustedes Por ello trataré de traer esto más seguido Y en esta ocasión le toca el turno a un artista que vimos como empezó desde abajo Y como ha llegado hasta la cima Siendo uno de los referentes al rap más grande de México Incluso haciendo trap y reggaeton está yendo bien Aunque esto ha ocasionado un sinfín de polémicas y hate entre los fanáticos Que todavía no aceptan este tipo de cambios Además de odiar estos géneros En este video repasaremos sus inicios y lo más actual Así que lánzate por unas papitas y bebida favorita Para ver evolución musical de MC Dabo 2003-2004 Según cuenta la historia el propio David A la edad de 11 o 12 años soñaba con ser un rapero Su gusto por este género empezó cuando su hermano ponía canciones de Eminem Nuevamente como lo hemos visto en otros casos Siempre Eminem es el principal referente a la mayoría de raperos hispanos Las primeras letras de sus canciones no fueron mostradas al público por miedo a la burla Ya que él junto a otro colega habían escrito canciones Sin embargo Dabo al ver que la gente le mostraba mucha crítica y burla a la letra de su amigo Decidió mejor pausar esa faceta inicial de escribir sus canciones para evitar dicho disgusto 2008 Sus primeros pasos sobre la tarima fue a la edad de 16 años y 17 Pero no fue cantando sus temas Lo hizo a través de batallas de rap en su barrio Uno de los videos más antiguos que podemos encontrar en YouTube son del año 2008 Cuando este está en una final contra ADN Ahora conocido como Adán Cruz En ese mismo año 2008 Grabó lo que posiblemente sea su primera canción Llamada Siempre hubo sentimientos En Estudio Habita Y posteriormente la mayoría de sus canciones de sus inicios Fueron grabadas en House Records De Gwen como Más que un rumor Donde además conoció e hizo alianza con Reque Y Cruel de Código 36 Además de Adán Zapata Personas que ayudaron un poco más a Dabo para seguir creciendo Cosa más linda que tú no existe en este mundo A tu lado el tiempo vuela pues una hora es un segundo Hace un año y medio tuve más de mil errores Ahora me arrepiento por favor no me abandones Estoy lleno de vergüenza A principios de año Específicamente en febrero del 2009 MC Dabo decidió sacar su primera maqueta Con un total de ocho canciones Bajo el mismo sello de House Records Durante este tiempo alguna de sus canciones Y primeras fotos publicadas La subía a la antigua red social MySpace Donde comenzó a darse cuenta de la aceptación Que estaba teniendo sus canciones Primero tenía 100 vistas Después 200 De las 500 y hasta 1000 vistas Para ese tiempo era una cantidad muy grande Los primeros escenarios donde se pudo presentar Dabo Fueron en su barrio Sin embargo el dueño del lugar le pedía una cuota para poder interpretar sus canciones Y la manera en que lo hacía era que tenía que vender los boletos el mismo a las demás personas 2010 MC Dabo lanza su segunda maqueta llamada Lo dejo a tu criterio Que contaba con un total de 10 tracks Bajo el sello también de House Records Y las producciones eran en su mayoría de Gwen Y solo la canción Escucha y Aprende Fue a cargo de Manny Méndez Desconozco si este tema fue el primero donde ambos colaboraron por primera vez Ya que como muchos saben MC Dabo y Manny Méndez son una muy buena mancuerna Y además es el productor principal de la mayoría de sus canciones Yo sigo siendo la misma persona que suelta la mierda directo a la cara Que nunca se frena y con esto dispara Que no hay oponente o que nadie lo para Que no te sorprenda con lo que te suena Que suelta el veneno inyectado en la vena Lo siento no bato, sale de mi boca la frase que dice Tu grupo la pena Y ahora que tomo la pluma y escribo me inspiro los pies y siento lo que... Durante el 2011 Porta junto a Energy System Estaban organizando un concurso internacional Donde los participantes mandaban sus temas Y Porta seleccionaría al ganador de 1500 euros Además de grabarles una pequeña maqueta en Barcelona en el estudio de Soma Le Book Studios MC Dabo participó con el tema La Descarga Donde además fue el primer videoclip musical por su parte Lamentablemente el ganador del concurso fue Santa RM Pero el más votado por la gente fue MC Dabo Y el quinto favorito por parte de Porta David no quiso quedarse atrás Y se propuso a dar un paso importante en su carrera Por motivo de que había mucha gente que quería verlo en vivo Y no podían asistir a los eventos donde él participaba Decidió invertir en su primer disco El cual llevaría por nombre Psicosis Fueron 12 tracks en total y todos hechos en Kaleidoscopio Studios Por Eric Garza Morton Mejor conocido por todos ustedes como Manny Méndez Además por último a finales de este año se creó su canal de YouTube Recién empezaba este año Y ya se estaba maquilando la segunda edición de Psicosis Como todavía no tenía el apoyo de una distribuidora oficial Él mismo maquiló 300 discos en su casa con ayuda de su madre Además se encargó de vender nuevamente las copias de sus dos primeros discos Psicosis 1 y Psicosis 2 Presentándose gratuitamente en escuelas secundarias y preparatorias Incluido el Parque Fundidora Un lugar muy visitado en Monterrey El motivo fue obviamente para poder vender sus discos físicos A mediados de este año MC Dabo rindió homenaje a su antiguo compañero en escena Presentando la canción 1 de junio Fecha en que arrebataron la vida por el rock de Adán Zapata La colaboración con Sekán llegó en noviembre Junto a Simple En un tema producido por Calaidoscopio Studio La canción fue llamada Mi Música es un Arma Que hasta el día de hoy El videoclip oficial suma 70 millones de reproducciones El 2013 considero que fue el más importante estadísticamente hablando sobre MC Dabo Ya que durante este periodo sus seguidores crecieron mucho en Facebook y Youtube Se subió al primer videoclip musical de su canal El cual formaría parte de su tercer disco Debes de saber que fue a cargo de la conocida casa productora dentro del rap El chiste es hacer Además se subieron más videos musicales que se hicieron tendencia hasta la fecha de hoy Temas como Mis Defectos Ella es una amenaza Y Adiós Que seguían formando parte de sus dos primeros discos Llegó a uno de los programas más vistos de la televisión mexicana Como lo fue Sabadazo Y casi a finales de año David creó su propia marca de ropa llamada David Clothing Que si no se han dado cuenta el nombre de la marca es la pronunciación literal de David en inglés Davo dio uno de los pasos más importantes en su carrera en el 2014 Y ahora explicaré por qué Su tercer disco llamado El Dominio ya estaba casi completo Y la música del regio llegó a oído de los peces grandes de una disquera Por consejo de un amigo que le recomendó escuchar al joven que estaba causando furor en internet Con un género que ellos mismos definieron como emo rap Se engancharon con su estilo y el director artístico de la empresa Viajó a Monterrey para conocer al joven prodigio e invitarlo a trabajar con ellos Por lo que pasaría de ser un rapero independiente a un exponente comercial Dentro del rap se sabe que mucha gente que ha firmado con sellos discográficos grandes Han salido mal de ahí Sin embargo MC Davo y los directivos afirmaron que iban a respetar su libertad, esencia y creatividad Por lo que a la edad de 22 años MC Davo formó parte de Warner Music Y algunas de sus canciones de sus discos anteriores como Psicosis 1 y Psicosis 2 Pasarían a formar parte de este sello también Su contrato trajo consigo increíbles beneficios Como distribución en tiendas físicas por todo el país Distribución en tiendas y plataformas digitales Además de poner sus temas en las radios y en la televisión 2015 Salió una versión extendida de El Dominio El cual pasaría a llamarse como El Dominio Deluxe Este álbum contaba con 15 canciones originales de la primera versión Además de traer un bonus track junto a Smokey El paquete también incluía un DVD con 5 videoclips Me iré, Andamos de Parranda, El Mañana, Química y La Propuesta Y por último incluía un documental donde se exponía a los inicios de su carrera A finales de año se estrenó junto a Sekhan Un tema que formaría parte de un tipo de serie Ya que llevan por título round y un número consecutivo Hasta el día de hoy llevan 5 temas así y son de las canciones más populares en los shows en los que se presentan 2016 En septiembre se publicó lo que vendría siendo su más actual álbum musical Y el cuarto disco de estudio de su carrera Las Dos Caras Que contaba con 12 canciones en formato digital y con 14 en formato físico Que incluía round 3 y round 4 con Sekhan En esta ocasión MCW volvió a sus orígenes con su ex productor de House Records Ya que fue Gwen el productor para producir este álbum Fue nominado y ganador en la categoría Artista Urbano por los premios Fan Choice Fue nominado y ganador en la categoría Social Sound por los premios Elliot Enfrentándose a Christian O'Dal, Daniela Calvario, Zach y Natalia Lafourcade 2018 Este año para David fue de mucho trabajo Me parece que tuvo su primera gira por Estados Unidos presentándose por Nueva Jersey También tuvo la oportunidad de abrir un concierto de Bad Bunny Fue nominado a la categoría Mejor Video del 2018 por los Bandidos por Ritmo Urbano Fue invitado en Las Vegas para ir a los Latin Grammys Televisa Espectáculos lo presentó más de dos ocasiones en sus noticias Se presentó en el programa de televisión Hoy y Al Aire con Paula Rojas Donde interpretó el tema llamado Lumbre Y recibió las siguientes certificaciones oficiales Disco de Oro por Psicosis 2 Disco de Oro por El Dominio Single de Oro por Adiós Single de Oro por La Historia de un Olvido Single de Oro por Debes de Saber Single de Oro El Mañana Single de Oro Toda la Noche Single de Platino Ella es una amenaza Single de Platino Mi Jefa Single de Platino La Propuesta Single de Platino Me Iré Single Doble Platino Round 3 Y Single Triple Platino Por Mis Defectos Se presentó en muchas ciudades de todo México En un par de giras junto a Secán Y después con Santa Fe Clan y Neto Peña Dio un show en Lima Perú por primera vez Y ganó dos premios en las categorías Rap Juvenil y Rap y Hip Hop De los Fan Choice Awards Desde el 2017 Davo había interpretado canciones de trap Pero este año hizo una colaboración de reggaetón Aunque algunos dicen que es Dancehall Pero sinceramente para mí se escucha muy similar Durante el 2019 MC Davo mencionó que quería crear una serie de sí mismo Y ya contaba con dos capítulos Para poder presentárselos a la plataforma de Netflix Para ver si es que querían hacer negocios En caso contrario Lo subiría en un nuevo canal Con capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno También mencionó que otra plataforma Lo invitó a ser protagonista de una serie relacionada a México Y los videojuegos Pero que no aceptó por el hecho de que estaba trabajando en su propia serie Y bueno, lo dejaremos por acá Posiblemente muchos datos me faltaron por mencionar Pero no quiero hacer este video tan largo MC Davo sin duda Es uno de los claros ejemplos de cómo se pueden cumplir los sueños Ahora mismo es uno de los máximos referentes en el rap mexicano Obviamente existirá gente que no le agrade su música y su forma de ser Pero esto ya está a gusto de cada quien Espero que les haya gustado Y también que se hayan informado un poco más sobre la carrera de esta artista Por último quiero mandar un saludo a las siguientes personas Y en especial a Antonio González García Quien me ha regalado estas imágenes Si tú también quieres saludos en el próximo video Debes de seguirme en Instagram para conocer la manera Y así hemos llegado al final Si quieres ver más videos parecidos como tops, entrevistas, análisis, noticias, etc. Te invito a que te suscribas a este canal Además también puedes darle like a mi página de Facebook Donde hay más contenido relacionado al rap Como videos inéditos e información al instante Sígueme en Instagram para conocerme de forma más personal Y por último también no olvides seguirme en Twitter Donde podrás seguir hilos de conversaciones muy buenas Sin más que agregar Gracias por ver Y nos vemos en la próxima Adiós Si quieres contenido para mirar Y te gusta mucho el rap en general No te puedes perder el próximo video De Naruto, Harry, mecha así que suscríbete a su canal Videos cada semana, curiosidades, entrevistas, novedades No te olvides de comentar, dejar tu me gusta y compartir en las redes sociales Hasta la próxima, activa la campanita para las notificaciones No te pierdas ninguna, no verás Todo es raperos, tallos y muchas canciones No te pierdas ninguna, activa la campanita para las notificaciones